¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un nuevo video al canal. Hace tiempo que no grabo videos, bueno, usando la cámara, pero pues el día de hoy traigo una nueva sección que espero y les guste. La verdad es una sección completamente diferente a lo que acostumbro hacer. Por ejemplo, ahorita hemos estado mucho con las reviews, con los videos ahí de curiosidades de videojuegos, con las biografías, pero va a ser una sección que yo creo que por el tiempo en el que se tardan en hacer esas cosas va a ser un video por semana sobre este tema. ¿Y de qué tema es? Pues es imprimiendo o haciendo nuestras propias figuras de videojuegos. Ya había tratado de grabar uno anteriormente, de hecho con una figura que tengo aquí, que se las quería mostrar, pero tuve complicaciones a la hora de pegarla con esta figura de Max Caulfield, de Life is Strange, pero pues bueno, ya no grabé porque la verdad fue una lata y no tenía espacio para hacer todo esto. Entonces ahorita que ya organicé todo aquí, pues ya puedo, ¿cómo se le llama? Hacerles el video. Pero el día de hoy decidí hacerlo diferente, con otra figura, perdón, diferente, y es nada más y nada menos que la figura de Sadie Adler. Este personaje de Red Dead Redemption, del 2 que la conocimos, pues decidí navegando por ahí, me topé con el archivo y dije vamos a imprimirlo. Es una pieza demasiado interesante y pues aquí está lo que viene siendo su base. Ya están impresas todas sus cosas, entonces pues ya nada más es cosa de pintar y armar. Ya tienen el primer, aquí está el barril, aquí está el cuerpo, se los voy a poner por acá. Y tengo, yo creo que en este momento igual les subo un poco más de videos seguidos de esta sección, porque pues ya tengo varias piezas impresas, ya que tengo el sombrero, sus botas y sus manos. Entonces prácticamente a la figura se debería de ver así armada. Pues así se debería de ver la figura ya montada, ya armada, ya pintada. La figura ya está lijada en algunas ocasiones, bueno en algunas partes, perdón. No tengo el barniz epóxico que sirve para cubrir las líneas de las impresiones. Yo creo que poco a poco iremos mejorando ese aspecto, pero pues aquí estaremos aprendiendo juntos. En caso de que quieran descargar este archivo, pues en el comentario fijado se los voy a dejar. Quien guste imprimirlo, sé que harán un mejor trabajo que el que a lo mejor van a ver aquí. Entonces pues bien, es cosa de meterle pintura y después pegarlas y yo creo que vamos a empezar por la base. Pues bien amigos, ya revisando la figura en el otro teléfono de los colores que voy a ocupar. Pues ya tengo aquí algunos, el blanco siempre es base, el negro también. El café, toda la parte de abajo va con café. Ay perdón si están un poco sucias, pero es que ahorita no tengo donde ponerlas. El dorado lo voy a ocupar para esto, la placa, donde lleva el nombre de Sadie, es color plata. Así que vamos a utilizar un plateado brilloso. Y yo creo que la voy a hacer muy muy blanca en su piel. Y pues bueno, el verde para el cactus. Y estoy viendo como darle el color arena, porque esto es color arena al menos en la imagen que vi. Pero entonces pues bien, vamos a empezar. Pues bien, ya estoy preparando lo que viene siendo la pintura café. Lo que, eso blanco que ven ahí es diluyente. Es el bote blanco que ven allá. Lo que significa que, por ejemplo, hay mucha gente que veo que a la hora de hacer customs, por ejemplo, en sus figuras le echan agua a la pintura. Cosa que no tiene que hacerse. Hay varios diluyentes, tanto ya sea, por ejemplo, para el óleo, para las acrílicas, para los textiles. Entonces, es muy importante también para que no quede plasticosa la pintura a la hora de ponerla sobre tu pieza. Ok, entonces también, aparte de que, por ejemplo, puedes poner una pizca de pintura y te va a ahorrar un poco más y te dará un poco más de pintura. Entonces pues ya es hora de empezar a pintar la base y ahorita los veo. Pues bien amigos, ya terminé de pintar lo que viene siendo la parte de abajo. Esta pintura café que normalmente la marca Pin Art es buena, pero no sé por qué, pero esta así, si las usa, antes de que las diluyera, solía usarlas así en seco. Y quedaba totalmente plásticos, es como si fuera silicón, pero bueno, ya diluida, pues ya queda muy bien, queda con un bonito acabado. Ya ahorita nada más voy a esperar a que se seque. Voy a darle el color a la arena, pero también voy a aprovechar, la voy a poner así mientras, para pintar el barril. Voy a aprovechar para pintar todo lo que sea de café, para no estar este... Para aprovechar vaya toda la pintura, así que vamos a pintar el barril y me parece que también el sombrero, así que ahorita los veo nuevamente. Pues bien amigos, ya he terminado de pintar en este tono. La base sí la voy a dejar con este tono, porque la base es oscura, café oscuro. Pero el barril normal, vi que llevaba, parecía que era un barril nuevo por lo que estoy viendo en la imagen. El barril va a llevar toques de café claro y negros, entonces yo creo que le voy a dar tonos negros, este, para que se vea un poco más viejo. Todavía falta pintar la parte de los, este, de ahí de las cosas de metal. Y hay más cosas de café, como el pantalón de Sadie y su sombrero. Pero ese es un café más claro. Entonces vamos a hacer mezcla de colores y también hacer la mezcla del color arena para empezar. Pues bien amigos, me costó trabajo conseguir el tono color arena, entre comillas. Recordemos que la arena del desierto a la arena del mar es totalmente diferente. De hecho si fuera arena de mar yo creo que utilizaría luego Lego esta. Pero buscando imágenes del juego entre, puede ver que es entre como color naranja, por ratos entre color roja. Entonces bien, vamos a ver que podemos lograr con esto. Así que vamos a pintar ahora lo que viene siendo lo color arena. Hubiera improvisado la verdad, mejor ahí, pero bueno, vamos a darle. Bueno, después de todo si pude conseguir el color que quería. Tuve que hacer otra mezcla por ahí con otros colores. Pero pues ya aquí andamos pintando lo que viene siendo la arena. Y pues bueno, esta parte, lo de las orillas lo voy a hacer con otro tipo de pincel. En este momento nada más estoy pintando el suelo, bueno, donde va a ir la figura. Para simplemente ya después pasar con más detalle el otro pincel, el más delgadito. Así que, y bueno, todavía faltan las piedras, eso sí, faltan las piedras. Así que pues ahorita los veo. Pues bien amigos, ya fue pintada todo, toda la base. Ya nada más falta el cactus y las piedras. Voy a esperar a que se seque mientras voy a pasar con lo del barril. Solamente quiero que vean que si está eso blanco es porque aquí es donde se enserta uno de los pies de Sadie. Y esta parte ahorita la voy a corregir. Pero estas partes que ven aquí a los lados sigue siendo parte de la piedra o de la arena. Ok, no es como que me haya equivocado o demás. Es parte de la estructura de la base, como pueden ver ahí tiene, pues vaya, tiene más parte del efecto de la arena. Entonces no, o sea, de lado parece que sí me salí, me equivoqué, pero no. La única parte que en la que sí se me salí, bueno, se me salió, fue, bueno, se me salió la pintura. Este, es esta parte, pero ahorita voy a esperar a que seque para pasarle el café. Este, voy a hacer otras mezclas para el barril y también empezaré a pintar lo que viene siendo el Aceide, ok. Entonces la base voy a esperar a que seque y bueno, de una vez yo creo que igual me chute el cactus. Ahorita van a ver el resultado y los veo ahorita. Pues bien amigos, ya estamos, ya terminé con la base, yo creo que quedó bastante bien. Seguí los colores que salen en la imagen de referencia, aunque en la imagen de referencia son colores sin mezclar, sin tonalidades y demás. Yo aquí le puse un poco más de verde claro que el cactus que sale, los cactus del desierto normalmente siempre son verde pálido. Logré conseguir el verde pálido y le puse una capa de un poquito verde del color original, color verde normal, sin mezcla. Y le voy a pasar un, el pincel mojado con negro para que dé un poquito más ahí de sombreado y demás. Las piedras negras las voy a dejar así, igual y a lo mejor le paso por ahí una tonalidad de gris un poquito más claro. Es que ahorita ya no tengo gris, tuve que hacer mezcla. Este, y bueno, ahí está lo que viene, las letras yo las quería poner doradas, pero en la imagen se ven cafés. Entonces, bueno, ahí está. Y ahora sí ya viene el, ah, y el barril, el barril se le hice varios tonos. Esa parte no la pinto porque esa es la que se pega acá. Entonces le hice varios tonos al, al barril y me gustó como quedó, parece viejo y a la vez, eh, ahí con tonalidad de arena. Entonces ya nada más este va acá. Y aquí es donde va. Ah, bueno, va algo así pues porque por aquí va la bota de Sadie. Entonces, ahora toca turno de pasarle al pantalón que aquí todavía falta. Va a ser un café demasiado oscuro. Yo creo que voy a seguir utilizando café normal sin mezclar y ya después le paso el negro. Bueno, no le voy a pasar un negro, voy a hacer lo mismo que hice con el pantalón de esta Max. Que hice esa mezcla para darle un, este, un tono un poco más, eh, oscuro. Sin necesidad de hacer un mezclas de colores demasiado exageradas. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Vamos a ver qué tal resulta y ahorita los vuelvo a ver. Pues bien amigos, ha sido algo interesante el color que me salió exactamente como quería. Ahí lo estarán viendo, a lo mejor ya lo uso ahorita, no ayuda mucho de la cámara. Pero la verdad es que es un café oscuro, oscuro, perdón. Tal cual se ve. Ahí le quise cambiar de tonalidad a un café un poquito más claro. Un café mezclado con blanco a las agarraderas. Y su cinturón lo hice un poco, un café un poco más claro. Y en el, a ver déjenme, no se me vaya a caer aquí. Déjenme les enfoco. Y esa parte es el efecto de la arena. Porque en la imagen original tiene efecto de la arena. Pero la verdad es que me gustó muy bien. Y la verdad es que el pantalón tiene la textura de la tela y se ve muy, muy bien. Les enseño por atrás. Todo quedó bien. Esas partes obviamente no se pintan. Porque ahí es donde se pega todo. Y el arma ahorita le voy a dar un acabado. Aunque nada más sale la culata. Nada más sale la culata. Entonces ahí yo creo que con algún palillo ahí le pondré plata. Y pues bueno, ahorita le voy a pintar el sombrero. Y pasaremos a pintar las botas, los brazos. Y ahora sí por completo a Sadie. Su cuerpo y cabeza. Que es lo más complicado ya que la parte de los ojos. Están muy, muy chiquitos la verdad. No sé cómo le voy a hacer. Vamos a esperar ahí que enfoque. Ahí está. Y le voy a lijar esta parte de acá. Que se me olvidó lijarla. Y ahorita los ando viendo otra vez. Pues bien amigos. Omití el cierto... Las ciertas pintadas. Porque la verdad fue un caos. Bueno, no un caos. Pero sí, todavía no sé cómo grabar mientras pinto y demás. Pero bueno, ya están las piezas pintadas. Aquí están las botas. Aquí están las manos. Ahí quedó. Todavía no tiene transparente. El cuerpo de Sadie fue un poco complicado. La verdad a cámara se ve... Pero la verdad yo que la tengo en la mano se ve bonita. El hacer de los ojos fue lo complicado. Porque el espacio de los ojos está súper, súper pequeño. También que pegar el color blanco estuvo complicado. No sé por qué no se adhiere muy bien al primer. Y pues bueno, como les digo, se ve de esta manera. La verdad es que se ve bien. Con primer se va a ver mucho, mucho mejor. Pero bueno, ahí la cara... Mi problema de pintar a veces figuras. Tanto figuras o dibujos o demás. Siempre va a ser el problema de los labios. Antes eran los ojos. Pero ya con la práctica como que agarra esa experiencia. Pero para mí el problema hasta la fecha con todo siempre es la boca. Bueno, en la imagen en la que estaba viendo. De donde saqué el color o los colores. Fue de... Era de este color exactamente. Pero el color era en un estatus más grande obviamente. Y este... Y pues con aerógrafo. Yo pinté todo esto con pincel. Este obviamente porque no tengo aerógrafo. Pero vamos a armarla y vamos a ver qué tal queda. Bien amigos, la figura ha sido terminada. Ya está pegada. Este... Quedó bastante bien la verdad. Creo yo a mi gusto. A lo que tengo a mis posibilidades. Les digo, si tuviera aerógrafo. Y si supiera pintar con aerógrafo. Yo creo que hubiera quedado mil veces mejor. Hice lo que pude. En especial con el detalle de la boca. Y el de los ojos que están muy muy pequeños. De verdad. Este... Este... Pero bueno. Ya nada más falta aplicarle el... El barniz transparente. O el transparente. Yo voy a utilizar un barniz... Eh... Un barniz... Este... Brilloso. Porque la verdad es que me gustó el resultado que me dio. Por ejemplo con esta Black Cat. Aquí. Esta si me gustó como quedó. Eh... Quedó muy bien. Ahí está. Así fue como quedó esta Black Cat. Esta fue la primera figura que pude imprimir. La primera estatua con... Con la... Con mi impresora. Y de hecho actualmente se están imprimiendo un... Este... Unos chibi de 9S y de 2B. De Nier Automata. Eh... Se los voy. Eso lo van a ver en otro video. Este... Pero bueno. La verdad es que ya nada más falta el transparente. Lo voy a dejar secar por el día de hoy. Y ya mañana veremos el resultado final. Como o sea... Esto... Me tardó en imprimir dos días. Este... Un día la base. Un día y medio. Todo lo... Todo el cuerpo de Sadie. Y pues bueno. Un día pintándolo. Y... Un día dejándolo secar. Casi cuatro días y medio. Así que pues bueno. Eh... Ustedes como se lo van a ver rápido. Así que... Eh... Los veo cuando ya esté. Y pues bien amigos. El resultado ha sido... Vaya. Ya está terminada. Eh... La verdad es que grabo esto días después. Porque la verdad tuvo mucho posprecesado. Después se atravesaron otras cosas. Pero la figura está muy bien. Yo creo que la parte más difícil de esta... De esta... De esta pieza. Perdón. Fue pintarle los ojos. Ya que al ser una pieza demasiado... Un poco pequeña en la parte de la cabeza. Pues... Eh... Fue complicado... Eh... Darle... Encontrar el... El molde donde iban los ojos. Este... Y pues bueno. De hecho si tiene las pupilas. Si tiene todo. La gretina. Toda la... Todo lo tiene. O sea... Pintado. O sea... Si está pintada. Nada más que de cerca. Pues no se ve tanto. Eh... Lo mejor que más me gustó. Fue el toque de... Eh... Que le di el color exacto al pantalón. El toque de arena. Eh... La figura ya está pegada. Ahí se le dio un toque también al cactus. Las piedras. Las piedras tenían un poco más... Este... Como... Como polvo. Por ejemplo. Por así llamarlo. Eh... Eran negras con blancas. Pero decidí... Eh... Dejarlas así. La verdad es que ya me había dado flojera. Este... Pero bueno. Como pueden ver. El detalle del barril. Eh... Está muy bien aquí. Esta parte. Pues ahí fue un poquito la impresión. Este... La parte de... De las correas. También me quedó igual. Eh... A la imagen que vi. Les digo. Todo esto se pintó a mano. Con pintura acrílica. Con pincel. Eh... Obviamente si hubiera usado un aerógrafo. Hubiera quedado mejor. El tono de la boca. Este... Pues si era un poquito más complicado. Ya que darle el tono de la boca a las figuras con aerógrafo es mucho mejor. También tenía ese efecto de la piel requemada o por el sol. Perdón. Este... La irritación por el sol vaya. En la piel. La figura original. O la imagen original. Pero bueno. Aquí yo no se la puedo hacer. Este... Aparte de que también no se tiene el espacio para hacer ese efecto. Al menos a pincel. Los ojos. Bueno ya les comenté. El cabello también me quedó muy bien. Yo creo que también fue el cabello. Una de las partes que más me gustó. El blanco. El blanco como les digo. Es un poco... Un poquito difícil. De que agarre usando este primer que estoy utilizando. Yo creo que en este caso se tiene que utilizar un color base. Como lo tiene que ser el primer. Y bueno. El color base que sería el blanco. Entonces bueno. Yo ahorita no tengo lata blanca para agarrar el color base. Pero quedó bien. El revólver también quedó demasiado bien. Como pueden ver ahí. Este... Yo creo que quedó bien. Esta figura en caso de que quieran que la imprima. Que ustedes la quieran. Y quieran tener la impresa. Yo creo que sacaré unas 5 o 5 pedidos. Nada más esta figura. Pero sin pintar. ¿Ok? Para que le salga más barato a la gente. Y pues bueno. También para que ustedes la puedan armar. Entonces si el video les ha gustado. Ya saben que hacer. Suscríbanse. Dejen ese like. Y si quieren más videos de haciendo nuestras propias figuras de videojuegos. Pues déjenlo en los comentarios. Y este video lo estaré subiendo. Bueno. Esta clase de video lo estaré subiendo cada semana. Este. Por ahí se vienen unos de Nero Automata. Uno de un link. Este. Una de Mortal Kombat. Y pues bueno. Hay más piecacillas que estarán interesantes. Así que yo me despido. Bye.